el cuando diga que legan me voy ahí las tengo que jugar y gilligan se va a venir voy para allá a salvar eso bote ya en punta sin arma vete sin arma no no sin arma no me vayas a pegar agarra la arma de gilligan agarra ¡Hace arriba, paya, hacia arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!